Y en otras informaciones, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de San Antonio detuvo a tres personas por infracción a la ley de propiedad industrial, además de la recuperación de más de 70 prendas de vestir falsificadas. Estas prendas, entre las que se contaban anteojos, poleras, camisas, chaquetas, polerones, pantalones, zapatos e incluso camisetas de fútbol, fue evaluado en una cifra superior a los 3 millones de pesos. El personal de la BICRIM de la Policía de Investigaciones de San Antonio encabezó la detención de tres personas y la recuperación de unas 73 prendas de vestir falsificadas por la Comisión del Delito de Infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Esta diligencia se gestó en el marco del cumplimiento de algunas órdenes de arresto por parte de personal de la BICRIM en el sector de la población El Carmen, en la comuna de San Antonio. En circunstancia que el personal de la BICRIM de San Antonio se encontraba diligenciando decretos judiciales en el sector El Carmen de esta ciudad. Divisaron un vehículo menor, un Fiat Palio, cuyos ocupantes, tres ocupantes, se encontraban comercializando ropa. Ante eso, los detectives se acercaron al vehículo, le hicieron el control de identidad a los ocupantes y al divisar la ropa, estos ocupantes manifestaron que se trataba de ropa no original, motivo por el cual fueron posteriormente detenidos en virtud de la infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, siendo identificados como MFMD de 34 años, PEYA de 42 y BHRA de 51, este último con antecedentes, por infracción a la Ley de Drogas y Robo con Fuerza. Todas las prendas de vestir y los antecedentes de este caso, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de los Tribunales de Justicia de San Antonio para que se lleve a cabo el debido proceso legal en el marco de este nuevo golpe que da la BICRIM a la piratería en la zona.